Esto ocurrió en San Juan de Lurigancho, estos ladrones se llevaron el vehículo de la víctima, a pesar de los gritos de todos los vecinos. Cualfieras sedientas por sangre lo apuntan con dos pistolas, obligan a bajar con insultos, lo reducen y le roban el carro. Un conductor se encontraba estacionado, sin imaginar que quienes manejan esta camioneta lo tenían entre ceja y ceja. Acá vemos nuevamente como los ampones se bajan a la volada para encañonar al hombre. Pese a los pobres intentos del vigilante de tocar su silbato, estos avesados delincuentes se salen con la suya, mientras los vecinos les gritan, ¡rateros! ¡Ratero! 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 Este hecho ocurrió en la urbanización Mangomarca, en San Juan de Lurigancho. Se produjo a las 10 de la noche aproximadamente del día de ayer, yo regresaba de una pichanca con los amigos de trabajo, y cuando me estaciono en la puerta de mi casa, pasa un auto, bueno no le di mucha importancia, y dobla en U, y luego viene, se ponen de un costado, bajan dos tipos encapuchados con pistola, y me obligaron a entregar las llaves. Este joven, quien evitó hablar frente a cámaras por miedo a represalias, tiene como consuelo saber que su auto está asegurado, pero denuncia que la zona en donde vive se ha vuelto blanco de la delincuencia. Hace unos años era un barrio seguro, pero poco a poco se llevó descuidando por las partes de sus autoridades, no le han prestado mucha atención, y la delincuencia se ha ido aumentando poco a poco. Lamentablemente, el único seguridad de la cuadra no puede combatir a los criminales, pues su silbato no dispara balas. La denuncia fue puesta en la comisaría del distrito. Se espera que en las próximas horas, la policía capture a los culpables de este robo.